Ahí va un matazo al jardín derecho, hacia atrás va el jardín derecho Daniel Lazo, la captura del hombre de tercera, sale, empieza y corre fácilmente Para tercera viene, que está en segunda, viene el tiro Out, en tercera base Hicieron out en tercera Javier Méndez Es más, yo pienso que Javier no se esforzó mucho Bueno, corrió, pero venía cómodo Vean ustedes qué clase tiro hizo Se tienen otra vez Vean cómo se acomodó para mirar No, 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 qué clase Batazo largo al jardín izquierdo, ni se mueve Tabárez Honrón de Daniel Lazo Tremenda línea, la votó bien lejos allá por el jardín izquierdo Impulsa tres carreras Daniel Lazo con este honrón Su segundo jardón de la Copa Especial Qué bien le dio Sus carreras impulsadas, tres, cuatro y cinco Yo, yo...